Queremos que ustedes tengan lo mejor de nosotros, que se sorprendan, que se emocionen. Y por eso el triple cover parodia será grabado como ningún otro de mis videos. Con tomas aéreas utilizando drones, con distintas locaciones, con una producción exquisita. Que cuando vean la miniatura no van a evitar darle click. Por eso el triple cover parodia tiene una nueva fecha de lanzamiento, el domingo 28 de noviembre. También lanzaremos la música en Spotify, en YouTube Music y en Apple Music. Suscríbete ahora mismo para que no te lo pierdas y además sígueme en Instagram para que estés mucho más informado que los demás. Además que este mes voy a estar haciendo un sorteo en esa red social. ¡Comencemos! Abre el capítulo 21 de doblajes random con una escena del hijo de Chucky que empieza de la siguiente manera. ¿Estás orgulloso de mí ahora, papá? ¡Ay, ay, ay! ¿Glinda? No, papá. Soy yo. Tu niño. Tu herencia. Soy un pedacito de ti. ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora estás orgulloso de mí, papi? ¿Lo estás? La diferencia clarísima que podemos notar en esta sección fueron los gritos de sufrimiento. Quizás sea porque esta peli no fue tomada muy en serio como algo de terror. Y en el doblaje latino hicieron expresiones más cómicas, pero en el original suenan como gritos de fatalities. Sin embargo, en el doblaje latino ya no suena como un fatality, más bien suena bastante gracioso. Pero la mejor parte de este doblaje viene ahora. ¡Era boy, kid! ¡Era boy! ¡Ese es mi niño! ¡Corta otro pedacito! ¡Échate otro pedacito! ¡Mira, aquí tengo un pedacito muy bonito para ti! Acá tengo otro pedacito para ti. Yo sabía que este doblaje era latino, pero no tanto. Cabe mencionar que el doblaje fue hecho por la empresa MD Entertainment y hay otro doblaje hecho en Cuernavaca. Así que si este doblaje no es como lo recuerdas, no vayas a pensar que te estoy tomando el pelo y vas a querer hacerme un fatality. ¡Ahora sí, señor editor! ¡Suélteme la intro random para este video! ¡Aaah! ¿Puño negro? ¡Avencillo! ¡Me gusta! ¡Ay, ay, ay! ¡Caito! ¡Machismo! Cristian Meraz me dice, hola Jeffar, soy... Estuvo viendo Los Simpsons y escuchó algo raro. Vamos a ver. Estoy hecho un desastre. Me siento tan solo sin la niña. ¡Nos tienes a nosotros, Mou! ¿Me permiten besar sus pancitas? ¡Y más abajo si quieres! ¡Sí! ¡Lo escuchaste! ¡No! ¡Y el sordomudo de la fila de atrás! ¡Escuchémoslo una vez más! ¿Me permiten besar sus pancitas? ¡Y más abajo si quieres! Si vemos con atención, este es un Barney rehabilitado que está tomando café, lo que significa que quizás, solo quizás, el alcohol frenaba sus más bajos instint... ¡Frenaba sus más bajos instintos! No, en serio, ya qué cochino está este Barney. Félix Treviño me dice que algo pasa con el perro en Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy. Antes del beso, dime otra vez cómo saboteaste a ese infierno. ¡Ah! Y primero arruiné la poción de invisibilidad y luego metí a un dragón en la casa del viejo Zapobledor e intimé con su perro. ¡Barrí pecas! ¡Aguanta, Cacatúa! Yo sé que este doblaje podría estar en tu sección. ¡Que te aguantes, dije! ¡Cabrón, ¿qué hiciste?! Tal como escuchamos claramente, el niño afirma, pues, algo demasiado desmonetizable en esta escena. Y eso me hizo preguntarme en Estados Unidos, que todo lo censuran, ¿Hicieron lo mismo? En inglés, lo único que cambia es que al momento de referirse a la hija, que en inglés se pronuncia daughter... Daughter... Da... Eso, al ser interrumpido, suena como si solo dijera dog, y por eso en inglés hay un doble sentido. Pero en el doblaje latino se puso furro nivel 35. ¡Pinches furros! ¡Oye! Sí, ya sé. Black Reaper me dice es Falcon Negro XD, y nos deja con la intriga de su video. ¡Ey, es Falcon Negro! ¿Cómo estás? Yo soy Falcon, niño. No, no. Mi papá me dijo que es Falcon Negro. ¿Y eso es porque soy negro y soy Falcon? Pues, si tú lo dices, supongo que sí. ¿Y que tú eres el niño negro? Muy bonito que ahora el Capitán América sea un afroamericano, pero eso me preocupa, porque tal como nos lo dijo un doblaje anteriormente, Pero continuando con esta sección de Falcon y el soldado del invierno, me encontré con esta otra escena. ¿Me parece o hay un tinte de decepción en el anciano al decir, pero aún es negro? Pero aún es negro. Esto genera esos traumas de la niñez en los que no importa lo que hagas y lo que logres su papá siempre va a tener algo que decir para no sentirse orgulloso. Como que un youtuber gay le dijera, mira papá, tengo 200 millones de subs, gano más dinero que todos los políticos juntos y soy dueña de la mitad de Tesla. Y su papá le dice, sí, pero te apesta el aliento a chota. Pero aún es negro. Andamos muy basados últimamente con los doblajes. En el capítulo anterior de doblajes random, les pedí que me hagan un doblaje de esta escena tan icónica. Y algunos han enviado sus videos. Primero, Winnelise, que me dice que le dio un toque de su país República Dominicana a ver su doblaje random. Los detalles puntuales son los que le dieron el toque. El montaje de la chancla nos confirma que es una madre de familia corrigiendo a su hija. Y me sorprende que una dama nos haya enviado este doblaje, que se haya animado. Pero aún así, me sorprende más que hayan damas entre la audiencia. Después de tanta babosada que yo descargo en mis videos. Ahora es el turno de Iso Sofi. ¡Ya antojaron! Otra dama que nos mandó un doblaje caramba, chicos. A ver, esa tropa de gansos entre el público. No se me desesperen. Me dice Sofi que quiere que le dé un consejo. Pero qué consejo te voy a dar si se siente la desesperación en tu doblaje. Me impresiona. Y ni qué hablar de los sonidos de agonía ultra realistas de aquí. Por favor, en los comentarios un fuerte aplauso para estas dos señoritas que nos han deleitado con su humor y buena onda para enviarnos estos doblajes. Y digan cuál les gustó más. Si Winnie o Sofi o ambas. Y ya que están por ahí, púchenle al botón de like. Escúchalo como te lo pide. Y si no quieres perderte de otros retos del doblaje que les dejaré a la audiencia y más doblajes random, suscríbete. Escúchalo como te lo exige. Y ahora la mini sección que se ha vuelto la favorita de muchos. La mini sección. ¿What the fuck? Camilo nos manda un momento sabroso de Peppa Pig. En sus propias palabras. Ojo, vamos a ver. ¿Está fría, mami? Sí, un poco. La primera vez que te metes, la sientes fría. Si te sigues moviendo, se irá calentando. ¿What the fuck? Hernán ya ni se molesta en darnos una descripción. A veces, estos son los mejores videos. Lo siento, Marlene, pero tal vez Phil pueda mostrar su machismo. ¡Machismo! Eso es, cabo, me gusta. ¿What the fuck? Estuve investigando a ver si este doblaje es algo con libertad creativa, pero resulta que en inglés también se dice lo mismo. Sorry, Marlene. Pero tal vez Phil pudiera mostrar su machismo. ¡Machismo! Espanol, me gusta. Pero quizás sea por nuestro idioma o porque esa palabra tiene mucho peso en nuestra comunidad latinoamericana que el doblaje latino queda más gracioso. ¡Machismo! Eso es, cabo, me gusta. ¿Vos entendés que por culpa tuya y los machulilos como vos nos están matando? Y Alejandro nos dice que es hora de apagar las luces, entonces vamos a escuchar este doblaje, pero sin imagen. ¡Uf! Ya antojaron, pero tranquilos que solo son dibujos animados jugando con nuestra mente. ¡Ay cielo! No creo que esto esté bien. Solo un poco más, linda. ¡Listo! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y ahora, para cerrar épicamente este capítulo, Ascano Random me ha enviado un doblaje de Portugal, que como él es nuevo en mi canal, no sabe que en mi antigua sección 6 doblajes un momento épico, vimos ese doblaje y lo bautizamos como el gemido legendario. Por eso, para cerrar este video, doy paso a la mini sección. Los doblajes maravillosos. Hay dolores insoportables en esta vida, pero ninguno tan grande como cuando te meten un catéter por la uretra. Y si quieren seguir descubriendo más doblajes random, los invito a ver la primera edición de esta sección donde comenzó todo. Barbie preguntando algo sobre abrir la concha. O si te intriga tanto porque el botón de like te pide que lo toques. Mírate, el otro doblaje es porque eres negro. La vas a revivir, Scooby. Y no olvides hacerle caso también al botón de suscribir y a la campanita que te lo exigen al mismo tiempo. Con eso me despido. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!